Hola amigos, ¿qué tal? Mi nombre es Marcos Roque, soy gerente de exportación de MTR de Brasil. Junto con nuestro parcero de Colombia, Mou Partes, invitamos a usted a disfrutar de los momentos difíciles que estamos pasando, junto con su familia, y también entender un poquito más de nuestro portafolio. Este portafolio es muy interesante, y usted va a entender un poquito mejor con estos videos que va a recibir de capacitaciones. Espero estar en breve con ustedes, y un fuerte abrazo de MTR de Brasil. Gracias. Ahora conoceremos el principio de funcionamiento de un sensor de velocidad. Un sensor de velocidad capta la velocidad a la cual se desplaza un vehículo y envía esta señal a la computadora para que pueda realizar tareas posteriores. Cabe aclarar que hay dos tipos de sensores de velocidad. Los primeros, vamos a hablar de aquellos que se encuentran directamente instalados en la caja de transmisión, que puede ser automática o con cambios manuales. Segundo tipo de sensores de velocidad son aquellos que se encuentran ubicados directamente en los cubos o masas de rueda. En este caso, tenemos dos sensores de velocidad muy parecidos para la línea Renault. Número MT Thompson 7325 y número 7328. Como ustedes pueden observar, el cuerpo del sensor es muy similar, pero la diferencia radica en la forma que tiene el conector. Por ejemplo, para el 7325 tenemos un conector que internamente tiene los pines o terminales formando un triángulo entre los tres. Para un sensor de velocidad 7328 tenemos un conector en forma rectangular e internamente tienen los tres pines o terminales formando una línea recta. Para un sensor de velocidad 7428. Para un sensor de velocidad 7428. Para un sensor de velocidad 7428. Para un sensor de velocidad 7429. 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 Gracias.